Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Sábado, 24 de Julio de 2021. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos y el pueblo contestó a una, haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. Esto es Palabra de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra de oriente a occidente, desde Sion la hermosa Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, No, ¿qué? Al arrancar la cizaña, podrías arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la ciega. Y, cuando llegue la ciega, diré a los cegadores, Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y el trigo, almacenadlo en mi granero. Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias por ver el video.